Bienvenidos a un pedazo de vídeo de Jurassic World Alive aquí en Fritopiaco Hoy estamos con el pedazo de aniversario de Jurassic World Alive el quinto Y lo han conmemorado trayendo a un pedazo de bicharraco, al Estiracosaurus Lux Como podéis ver, se encontrará su ADN para conseguirlo en la isla Asaltoteropods Y recordaros que también podréis conseguir su ADN el próximo domingo en una tirada, en un solo intento para conseguir ADN Del propio Estiracosaurus Lux o del Tiranometrodon, obviamente os aconsejo el Estiracosaurus Lux Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy, ¿Quién es mejor? ¿Chera Magnus o Estiracosaurus Lux? Lo vamos a ver a continuación Estamos en Latinodex de la página web de paleo.gg Esta página web es muy buena porque Fuel Guide ha dejado de actualizarse y la verdad es que funciona bastante bien a la hora de incorporar nuevos dinosaurios Como es el caso del Estiracosaurus Lux, que este sería el nuevo bicharraco que han incorporado, es un único, no fusionable Que lo han metido por el quinto aniversario de Jurassic World Alive A mí se me ha ocurrido hacer un vídeo muy chuli, en conmemoración a este aniversario De qué es lo que pasaría si lo enfrentáramos contra el poderosísimo Ceramagnus Que en su momento fue un auténtico castillo y hoy la verdad es que ha quedado en el pobre olvido Pues mirad, el careo sería el siguiente Vamos a ver directamente el stack, ¿vale? Os voy a ir diciendo y cómo se nos quedaría la cosa Pues como podemos ver, a nivel de vida, ambos Ceratopsidad estarían con 4.800 puntos, estarían empates Sin embargo, el Estiracosaurus Lux tendría 200 puntos más en ataque, tal cual sería aquí También velocidad le ganaría En cuanto a blindaje, el Ceramagnus tendría más, un 10% El crítico sería un 10% por ambas partes En cuanto a resistencia sería lo más interesante a la hora de ver qué dinosaurio gana También el ser de ataques, que es lo que se va a ver a continuación Pero mirad, en cuanto a daño gradual, vamos a empezar aquí, de reducción de crítico Tendría un 0% cada uno de ellos, el daño gradual 50% ya estaría el Estiracosaurus teniendo un 50% más Daño reducido, también tendría una resistencia en el Estiracosaurus, ganaría aquí En desgarrar, pues ya lo estáis viendo, 0-0, reducción de velocidad 75-100 Es decir, al Estiracosaurus se le puede energer la velocidad, al otro no Aturdimiento 100% y 100% en ambos lados, por lo que no se podrían aturdir Evitar intercambio, 0-50, es decir, el Ceramagnus se podría pirar Tendría un 50% de posibilidad de irse Provocación 100% y 0, o sea, el bicharraco al Estiracosaurus podría aguantar el tema de la provocación El otro no, en cuanto al tema de raids Vulnerabilidad 100%, madre mía, si es que lo destroza vivo el Estiracosaurus, eh Lo destroza vivo, vulnerable 100% y el otro un 0%, es decir, el Estiracosaurus no puede volver vulnerable Y en cuanto al blindaje reducido, pues 50% y 0, es brutal, o sea, yo es que os quiero decir Este bicharraco la verdad es que lo han hecho muy roto para que nos gastemos pasta y lo tengamos, ¿no? Pobrecito Ceramagnus Bueno, vamos a seguir con el tema de ataques, que esto va a ser lo que nos va a decir en combate, en un versus, cuál ganaría Pues mirad, en cuanto a ataques, tendríamos que tendría el golpe pesado escudado, que sería un ataque que blinda O sea, que tira un escudo y encima de todo va a traspasar el blindaje O sea, que si ya de primeras le sueltas este pedazo de golpe, un golpe de 1x1, que sería 1.500 puntos Ya le estarías quitando del total de la vida, un nivel 26, ¿vale? Estaríamos quitándole ya 1.500 puntos Que se nos quedaría en 2.000 y poco, ¿vale? Por ahí en 2.000, 2.000, 3.000 y poco se nos quedaría Ahora luego saldrá por aquí la escritura El golpe pesado encima de todo tiene escudo Tú podrías con el Ceramagnus pegar el golpe resistente Pero claro, lo guay de esto es que tú no puedes vulnerar al Estiracosaurus Así que, ¿qué es lo que sería más interesante? Es que de ninguna de las maneras el Ceramagnus le ganaría Porque aunque tú hagas la estampida inminente Que esto es que tú te bufas la velocidad y te aumentas el ataque Tú date cuenta que vas a estar todo el rato con tu Estiracosaurus lanzando un escudo Y al lanzarte el escudo lo que estarías es blindándote todo el rato Y encima de todo le puedes sangrar A ver, el tema del damage over time ¿Cuándo estaría el desgarro, reducción, aturdimiento de daño gradual? Es brutal, ¿no? Es brutal, es brutal No sé yo si este golpe ya lo tendría No me deja verlo No sé si este golpe ya lo tendría directamente de primeras Pero es que daría igual Porque tú empiezas con el golpe pesado Luego encadenas con la carga sangrienta Que lo dejarías sangrando Y luego la dices con la devastación feroz instantánea Es la leche este bicharraco Por mucho que se bufe el ataque En caso de que veáis que con el bufe ataque os puede tumbar Porque tiene un poquito menos de blindaje el Estiracosaurus Pues tan sencillo como hacer la provocación excavadora Y ya está O sea, es que poco esto, ¿no? Ya te blindarías con esto Encima de todo te recuperas vida Porque esto recupera vida La provocación excavadora Recupera vida Te estarías rellenando vida con tu Estiracosaurus Y ya tendrías totalmente vendido al Ceramagnus Pobrecito O sea, la verdad es que el palizón inminente Que le pega La verdad es que el palizón inminente Que le pegaría el Estiracosaurus Sería de libro, ¿no? Sería de libro Vuelvo a repetir El set de movimientos sería Tú saldrías con el Ceramagnus Le puedes golpear el golpe resistente Da igual, sería un por uno O sea, no le quitarías ni tan siquiera los 1200 puntos que le pega Porque está blindado Luego le puedes hacer con la estampilla inminente Para agufarte la velocidad y el ataque Te mueves por encima en velocidad Y después de esto En tema de aturdimientos Que tampoco lo puedes aturdir La devastación precisa, ¿no? Que esto lo que hace es meterle un zampombazo Un por dos Pero claro, no está tan bien Que el dicharraco este escudado y recuperando vida Pues casi que no O sea, que de ninguna de las maneras De ninguna de las maneras El Ceramagnus le ganaría al Estiracosaurus Bueno, espero de verdad Que este vídeo Este tipo de vídeos Os sirva para ir armando equipos, ¿no? Y está muy claro que el Estiracosaurus Lux Es el emblema De esta nueva, ¿no? De este aniversario El quinto aniversario de Jurassic World Alive Y por eso lo han mamado muchísimo Es brutal Recordaros también que tenéis en un short Tenéis explicativo a modo de imagen Las características de este bicharraco Os lo dejo también por aquí Por la caja de... O sea, por la descripción del vídeo Para que podáis verlo Y madre mía O sea, lo que ha traído Ludia Es brutal El Estiracosaurus Lux Hace el favor de conseguirlo Que lo tendremos este domingo También en eventos disponible Para tener un intento de conseguir ADN Y entre la isla Tal cual la he presentado Junto al tema del evento Pues se podrá crear un Estiracosaurus Muy chachi Para meterlo, por ejemplo En torneos de bicharracos Al nivel 26 únicos Y nada más Si os ha volado el vídeo Like, suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y seguir por mi red social principal Que es Instagram Me encontráis como Arroba Frito Pidabo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese no se ha suscrito! ¿Quién no se ha suscrito aún? ¡Ese es sentado con el móvil! Es que se me ha olvidado ¡Dale al botón de like! ¡Que te suscribas, me cago en todo!